Hoy voy a contar una historia para madrugar, calentamiento global, hay que visitar, o si no la tierra, se llegará. Primero hay que saber, hay que reciclar, además parar, la deforestación, su consecuencia, la inundación. Y que no debemos contaminar, ya muchos animales no pueden continuar. Y esto no es normal, y esto no es normal, la gente pasa hambre y eso está muy mal. Y esto no es normal, y esto no es normal, la gente pasa hambre y eso está muy mal. Si escuchas esta canción hay que reflexionar, con esto la vida te la agradecerá. La naturaleza es muy bonita, pero llegas tú y da desperdicias. Decidme que deje de tirar basura, ni océanos ni en mares que quede la tierra pura. Y esto no es normal, y esto no es normal, cuidemos el planeta, pero será muy mal. Si te ha gustado esta canción, dale ya tu voto, nos ayudará un montón.